Música 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 Ostia nada, de repente aparecido Música 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 ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¡Thank you very much! ¡Ya tienes por delante! Luna! ¡Eeeeh! ¡Eeeeeh! ¡Eeeeh! Buenaốm... ¡A ver si la se ve! ¡Pfff! ¡Gracias! 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 ¡Ahí se sucede! ¡Toma! ¡Bona! ¡Bona ahí! ¡No, no, 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 no! Es que todos los toros salen alguna vez y a partir de ahí ya se puede el salto. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a levantar lucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!? ¡Bien, bien! ¡Bien Pahaya! ¡Bien, aquí... ...que defeatista tuai... ¡Gracias! ¡Gracias!